Gracias Casablanca, porque hoy día estamos aquí directamente desde Casablanca para todo el Perú, para todo el mundo. Gracias. Por que seguimos recorriendo tu vuelva a los señores, en el norte, en el centro y en el sur, con la voz de tu corazón. Desde el Perú, para el mundo. ¡Feliz Navarra! ¡Con amor, con amor! ¡Vamos Isabelita Prudencia! ¡Y pa'l más arriba quiero ver, quiero ver! ¡Pa'l más arriba quiero ver, quiero ver! ¡Pa'l más arriba quiero ver, quiero ver! ¡Una vueltecita mamacita! ¡Esta vueltecita mamacita! ¡Una vueltecita mamacita! ¡Salud y a bailar Perú! Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo. A mí me han traicionado, a mí me han engañado, de sufrir nuevamente, eso yo no quisiera. Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas. Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas. No quiero vivir solita, quiero vivir mi vida, me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez. Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida, me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez. No eres tú, soy yo. Tantas decepciones, me hicieron desconfiada mi amor. Si me amas, tenme un poquito de paciencia. Hombres y mujeres con las palmas arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba, hombres y mujeres con las palmas arriba. Hombres y mujeres, arriba, siempre arriba. El que no hace palmas es un venado. Claro que sí. El que no hace palmitas, es el saco largo. Como vos, como vos, como vos. El que no hace palmas, es un pisado. Es el obediente. Vamos a ver, una rondita. Arriba las manitos. Ya sé, el que no hace palmas, es el camarón. Así es. Palmas arriba, eso. Las palmas arriba, eso. Las palmas arriba, eso. Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo. Me da miedo quererte, tengo miedo a aceptarte, pienso que jugarías nuevamente conmigo. A mí me han traicionado, a mí me han engañado de sufrir nuevamente, eso yo no quisiera. Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas. Ya no soy una niña, no soy adolescente, no puedes engañarme con palabras bonitas. No quiero vivir solita, quiero vivir mi vida. Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez. Quiero vivir solita, quiero vivir mi vida. Me da miedo quererte, no quiero llorar otra vez. Y ya no soy adolescente. Para mi gente, para Dios, a la selva. ¡Y gente voy a Timopadillo, a la gente de Gólicos! Y llegamos a Bucalpa, a la sierra colorada. ¡Allá vamos, pues! ¡B.J.N., no debes irme. ¡Un cariño para vos! ¡Para vos! ¡Vamos a Sibia! Un saludo para la familia Aikipa, Chukihuaccha ¡Eso! ¡Esa vuestecita ahí en Montalbán! ¡Qué bonito, familia Cárdenas! ¡Oye, Marisa! ¡Muévete, buen amor! ¡Oígale! Ahora sí Aprovechen, aprovechen por favor En servirse las copitas ¡Aprovechen, por favor!